El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Marcos 1122 Verso 22, y Jesús respondiendo le dijo, tengan fe en Dios constantemente, porque en verdad les digo, cualquiera que diga este monte, quítese y échese en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere. Ve, cuando cree, está viendo algo. Así que aquí tenemos el mismo mensaje, vea algo, diga algo, vea algo y diga algo. Y si hay algo en su camino, háblele a ello, háblele a ese monte. La Biblia nunca dice, hable sobre el monte, dice, háblele al monte. Es cierto. Es cierto. Es la risa de revelación. Marcos 528 Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el verso 25. Y había una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que iba empeorando. Y oyó hablar sobre Jesús, vino entre la multitud, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque seguía diciendo, si solo tocaré su manto, yo seré sanada. Y saben que hacía la gente mientras ella continuaba tratando de acercarse, déjelo en paz, 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 está enferma, no funciona. Pero ella vio algo y dijo algo, si solo puedo llegar hasta Jesús, yo sé que seré sanada. Estaba enfocada, mantenía su mirada en algo y continuaba diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que yo seré sanada. Si puedo tocar el borde de su vestidura. Y por eso es que les decimos, mire, si tiene problemas físicos, allá en su casa, diga, el poder sanador de Dios está obrando en mí ahora mismo. Pero, ¿qué decimos? ¿Cómo nos sentimos? Yo también lo hago. Y no estoy tratando de exagerar y decirles que nunca pueden decirle a nadie cómo se sienten ni sus problemas, porque hay gente que va al extremo en esto de la confesión, que vienen a mí para consejería y no pueden decirme lo que está mal. Bueno, yo no quiero hablar sobre mi problema. Bueno, pues eso es ridículo. Bueno, realmente lo que Dios dice no es que nunca puede hablar sobre las realidades de su vida, pero no necesita hablar de eso innecesariamente. Ese es el asunto. Porque hay ocasiones cuando suceden cosas y hay que contárselas a alguien, y hay veces cuando tiene que decirlo, tiene que ser consolado, pero debe ser para consuelo y para levantarle. No solo para seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando de eso, y nunca mejora nada. Primera de Corintios 2.9, No lo busquen, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas buenas que Dios preparó y almacenó para los que le aman a Él. Proverbios 29.18, dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Cuando la gente no ve nada, perecen. Déjeme decirle la definición de perecer. Destruirse o arruinarse. Deteriorarse. Dejar de ser. Debilitarse o entumecerse. Y esa es la parte que me gusta, entumecerse. Yo no sé. ¿Qué ve para su futuro? Yo no sé. Yo no sé. No sé. No sé si me interesa. ¿Saben qué sucede a la gente cuando han sido heridas y heridas y heridas y heridas y desilusionadas? Y han creído a Dios por mucho tiempo y no han visto ningún cambio. No tiene nada mejor que hacer sino confesar la palabra y creer la palabra hasta que Cristo venga. Si nunca recibe su manifestación, aún no tiene nada mejor que hacer. Y se va a sentir mejor y va a estar más feliz si se queda en el lado positivo de la vida que en el negativo. Amén. Aleluya. ¡Wow! Y si las cosas van a cambiar, si nos quedamos entumecidos y sin visión, si esa clase de actitud no cambia, Dios tendrá que pasar por nuestro lado y elegir a otro que tenga fe, fuego fresco y ánimo para hacer el trabajo. Josué, capítulo 1. Y sabe, Moisés era un gran, 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 gran hombre de Dios y Dios lo amaba. Dios mismo lo enterró. Pero Moisés, como sucede con mucha gente, se cansó y se agotó. Él había estado luchando con esos israelitas murmuradores y quejosos todo a la vida por 40 años. ¿Quién puede culparlo? ¿Quién puede culparlo? Pero uno empieza a perder la visión y seguro que Moisés empezó a preguntarse si llegarían a la tierra prometida. Y cuando uno empieza a perder visión, escuche, cuando se pasma y empieza a ser negativo, empieza a descuidarse sobre su obediencia y empieza a hacer compromisos que no debería ser. ¿Qué le sucedió a Moisés? Una vez fue un hombre de fuego y fe, atento a la palabra de Dios. Y cuando Dios le decía que hiciera algo, lo hacía. Pero una vez vino cuando no tenían agua. Y Dios le dijo, habla a la roca y dile que les dé agua. Moisés hizo lo que hizo la última vez que había sido golpear la roca, pero la golpeó esta vez dos veces. Y el golpear la roca, esto es buenísimo, esto es tremendo. La primera vez que se quedaron sin agua, Dios dijo, golpea la roca. Ahora, ese golpear de la roca, Jesús es la roca, ese golpe a la roca representa la crucifixión. Después de esa representación de la crucifixión, la próxima vez que ellos necesitaban agua, Dios le dijo, háblale a la roca. Dígale algo a la roca. Pero lo que él hizo fue regresar y golpearla dos veces, representando que Jesús tenía que regresar y morir de nuevo. Lo cual no era posible porque él ya había muerto. Ahora debe pedir lo que él necesita. ¡Oh, aleluya! Escuchen, Moisés erró porque estaba cansado, agobiado, perdió el temple. Perdió su fuego. ¿Cómo le apareció Dios en una zarza diente? Dios vino con fuego y él tuvo 40 años de problemas. tratando de cumplir su ministerio, perdió su visión y se entumeció y Dios tuvo que buscar a otro hombre. Necesitaba un hombre nuevo, Josué, quien había sido entrenado, por lo que sé, Dios tiene 20 trabajando para mí, que están entrenándose en caso de que yo deje de hacer lo que deba. No es su voluntad que yo deje de hacer lo que sea. No es su voluntad que yo me rinda, pero Dios siempre tiene su provisión. Amo la revelación Y sabe Josué 1, 1 al 9 Vamos a verlo un poquito Después de la muerte de Moisés el siervo del Señor El Señor le dijo a Josué, hijo de Nun Moisés mi siervo ha muerto, levántate Y en realidad hay algo grandioso que pueden ver en la página anterior Porque Dios les permitió 30 días para llorar a Moisés Y no más ¿Por cuánto tiempo ha estado lamentándose por algo que no puede cambiar ya? Tuvieron 30 días y él dice, bueno Moisés murió Ahora levántate Quiero que tomes tu lugar Verso 3, cada lugar que pisare la planta de tus pies Ya yo se los he dado a ustedes Dios dijo, ya les he dado todo Cosas que ojo no vio ni oído yo Son las cosas buenas que he preparado Pero ahora levántense y tomen posesión de él Y cada lugar que pise la planta de sus pies Ya he dicho que es de ustedes Pero tienen que tomarla Y ve, alguien Tenía que estar en televisión en el Oriente Medio Dios dijo, tú puedes tomar eso Bueno, yo tuve que decir, eso implica mucho dinero Tuve que preguntarme toda clase de cosas Comprometer a mi seguridad Quizás no estén de acuerdo que yo les predique a ellos Y ve, llegué al punto en que dije Bueno Está bien ¿Piensan que nunca me asusto? Que nunca me siento así Seré necia Estoy actuando mal Estoy loca Tendremos dinero para esto Cada lugar Que pisen tus pies Y luego Dios continúa diciéndole La única cosa que tú debes hacer, Josué Es no tener temor Sé valiente Ten confianza Ten ánimo Y le dice que la palabra No sea parte de tu boca ¿Saben por qué me emociona tanto? Porque tengo escritura Tras escritura Tras escritura Tras escritura Y ejemplo Tras ejemplo Tras ejemplo Que dice eso Y es como oro Escondido aquí Y no lo vemos Verso 6 Sé fuerte Y ten confianza Y ten ánimo Porque vas a repartir esta tierra A la heredad Que juré a tus padres Solamente debes ser esforzado Y valiente Para que hagas de acuerdo A todo lo que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ello Ni a diestra Ni a siniestra Para que prosperes En lo que emprendas Nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas de acuerdo a él ¿Lo entienden? Él dice Mira Prácticalo Habla la palabra Medita en ella Declarala Háblala Cuando dijo Que no se aparte de tu boca No quería decir No la hables Significa que nunca Se vaya de tu boca No te he mandado Que seas Muy valiente Y esforzado Primero de Samuel 3 Oh esto me gusta Primero de Samuel 3 Verso 1 Y el joven Samuel Ministraba al Señor Delante de Lee Y hay tantos mensajes En eso Él estaba ministrando Pero Lo hacía para Lee Miren esto Y la palabra del Señor Escaseaba Era preciosa En esos días Y no había visión Con frecuencia Había mortandad Que abarcaba A toda el área Porque no había vida En el profeta Samuel En este tiempo Elí Quiero decir No Samuel Disculpen Elí Elí era un profeta Y Samuel Estaba allí Entrenándose Ana no tenía hijos Ella prometió a Dios Si me das un hijo Te lo dedicaré Tuvo a Samuel Lo entregó a Elí Para que lo entrenara En el templo Y cuando tuvo tres años Empezó el entrenamiento Con Elí En ese tiempo Los ojos de Elí Empezaban a oscurecerse Subrayé eso Yo lo subrayé No podía ver Y dirá Pero hablaba De su vista natural Puede ser Pero además Era una representación De su estado espiritual Él no podía ver Y amo esto Y él estaba acostado Pueden ver Lo que estoy viendo Allí no había visión No había palabra del Señor ¿Por qué? El hombre de Dios Había desistido Ya él no estaba viendo nada Él solo estaba acostado Esperando a ver Qué iba a suceder Pero la lámpara del Señor Aún no se había apagado Totalmente Aleluya Aún había una chispa Aún quedaba algo Con lo que Dios Podía trabajar La lámpara de Dios No se había apagado Completamente No había terminado todo Aún había esperanza Verso 4 Y cuando el Señor Llamó a Samuel Dijo Aquí estoy Y sabe Usted lee eso Y al principio Samuel No reconoció La voz de Dios Estaba acostumbrado A la de Elí Y si miran el verso 7 Dice Samuel No había conocido Al Señor Y la palabra del Señor No le había sido revelada Es interesante Porque trabajaba En el ministerio Y no conocía al Señor Solo a Elí Me pregunto ¿Cuántos van a la iglesia Todo el tiempo Y no conocen a Dios Sino al predicador? No conocía a Dios Estaba ministrando Y no conocía a Dios Solo a Elí Y dice Él ministraba al Señor Pero En presencia de Elí O sea Él lo estaba haciendo Para Elí Pero ahora era tiempo De que Samuel Fuera promovido Y tomara el lugar De Elí Y si leen esto Es triste Porque miren el verso 11 El Señor le dijo A Samuel Voy a hacer algo En Israel Que quien lo oiga Le retingirán los oídos En ese día Cumpliré contra Elí Todas las cosas Que he dicho Con respecto a su casa De principio a fin Y ahora le mostraré Ve Dios Dice algo Él dice de antemano Lo que hará Anuncio Que le voy a juzgar Y castigar Para siempre Por la iniquidad Que él sabe Porque sus hijos Han traído maldición Sobre sí Han blasfemado a Dios Y él no los estorbó Por tanto Yo he jurado A la casa De Elí Que la iniquidad De la casa De Elí No será expiada Jamás Ni con sacrificios Ni ofrendas Y la moraleja De la historia Es que Elí Se había hecho viejo Agotado Y no estaba activo Y fresco Y ya sus hijos No estaban viviendo bien Y tenían tareas En el templo Y una historia Dice que ellos Dormían Con prostitutas En el templo Y hacían cosas Que eran malas Y Elí Debía de haber Parado eso Pero no lo hizo No trató con ellos Pero cuando se cansa Y se agota Y ya no tiene Esa agilidad Y no tiene esa visión Empieza a permitir Pasar cosas Porque no quiere Tratar con ello Así que Dios Tuvo que quitarle El ministerio A Elí Y se lo dio A Samuel Un joven nuevo Con fuego fresco Fe nueva Y una visión Renovada Y también quiero ir A Apocalipsis 3 1 al 3 Y no es el último Lugar donde quiero ir Pero es donde Tengo tiempo Para ir Y empecé A alabar a Dios Cuando vi esto Apocalipsis 3 1 al 3 Una de las cartas A una de las iglesias Y al ángel El mensajero De la asamblea En Sardis Escribe Estas son las palabras Del que tiene Los siete espíritus De Dios Con siete facetas Y las siete estrellas Conozco tus obras Y que se supone Que estés vivo Pero en realidad Estás muerto Iglesia muerta En Efesios dice Despierta iglesia Que duermes No seas incierta Negligente Insensata Haz la voluntad De Dios Despiértate No dice que alguien Lo hará por mí Despiértese Y manténgase Despierto Fortifíquese Afirme lo que queda Y que está a punto De morir Porque no he hallado Ninguna cosa Que haya hecho No he hallado Ninguna obra suya Que cumpla Con los requisitos De mi Dios O perfectas Ante él Así que recuerde Las lecciones Que recibió Y escuchó Guárdelas Obedezca Y arrepiéntase Y mire En caso De que no se despierten A sí mismos Y vigilen Yo vendré Como ladrón En la noche Y no sabrán Ni sospecharán A qué hora Yo vendré ¿Sabe qué recibí De esto? Y sabe Yo podría Aún aplicar esto A lo que he estado Tratando de compartir Ahora Estuve en el ministerio Por muchos años Pasé un tiempo Donde perdí Mi celo Mi entusiasmo Mi fuego Y estaba entregada A hacerlo Pero el entusiasmo No estaba allí Y empezamos los jueves En la noche Y Dios Nos mostraba Romanos 12 Que Debemos ser ardientes En el espíritu Y entusiastas Y llenos de celo Y no tener Esa actitud Muerta Y mediocre Hacia Dios Y las cosas de él Que aquello Que una vez Fue nuestro milagro No permitamos Lleguer a ser Un monumento muerto Algo que permanece A nuestro lado Recordándonos Que una vez Eso nos emocionó Y llegué al punto Donde reconocí Que necesitábamos Renovar el ministerio Que todo necesitaba Ser hecho nuevo Ser examinado Ser cambiado Necesitábamos Olvidar las cosas Antiguas Y no apegarnos A la tradición David y yo Porque tenemos 60 años Debemos reconocer Que no a todas Las personas Les gustan Las cosas De nuestra época Y como una persona Me dijo Porque yo le dije A mí no me gusta eso Y me dijo Era uno de mis hijos Pero no eres llamada A ministrarte A ti misma Y David y yo Hemos salido De la rutina Y hemos soltado Algunas cosas Y digo Todo lo que estamos Viendo ahora Pensamos Hay una manera Nueva de hacerlo Podemos probar Esto o lo otro Y hay cosas Que no funcionan Pero es como Cuando yo estaba Tratando de encontrar Cual era mi llamado Trabajé en la guardería De niños Me di cuenta Que ese no era mi llamado Fui secretaria Del pastor Me despidieron En un día Tampoco era ahí Pero después De un corto Periodo de tiempo Supe lo que se suponía Que hiciera Por un proceso De eliminación Así que ¿Qué significa Ser colaborador Con el ministerio De Joyce Meyer? Bueno Primero que nada Es un compromiso Regular de apoyar El trabajo Que estamos haciendo En oración Y finanzas Su donación Ayuda a comprar El tiempo En los medios Para que el evangelio Pueda proclamarse A dos terceras partes Del mundo En más de 900 estaciones De radio y televisión Y más de 70 idiomas Wow Eso es mucho Y la gente Conocen de Jesús Por primera vez Su participación Ayuda a hacer 12 conferencias Todos los años Y son gratis Miles de personas Escuchan el evangelio Y se conectan con Dios Y sus vidas Son cambiadas Para siempre Ser colaborador Ayuda a aliviar El sufrimiento A nivel global Como colaborador Estarás apoyando El brazo misionero Del ministerio De Joyce Meyer Hand of Hope Su aportación Ayuda a alimentar A los niños Construir pozos Para agua limpia Financiar hogares Para niños Proveer servicios Médico y dental Alcanzar ciudades Céntricas pobres Y aquellos en prisión Salvar mujeres En tráfico de sexo Y unirse a otros Cuando desastre ocurre De hecho 83% De todos los gastos Del ministerio De Joyce Meyer Va hacia alcanzar Necesidades de la gente Y somos diligentes En cada dólar invertido Es explicado con detalles Hacemos lo mejor Para ser transparentes Y estamos orgullosos De ser aprobados Por el Concilio Evangélico De Responsabilidad Financiero Y eso es lo que Ser un colaborador Juntos podemos lograr más Mientras seguimos Compartiendo a Cristo Y amando a la gente Al alrededor del mundo Sí, primeramente Yendo a estos Viajes misioneros Yo pensaba que Yo iba Ser la única O lo único Que iba a hacer Era ayudar A las personas Dije Ah, yo voy a ir A ayudar A tantas personas Y porque me gusta Servir Y todo eso Pero luego Cuando fui A los viajes misioneros He ido a cinco Con este ministerio Cuando fui Y cuando llegué Lo que vi Fue que ellos Me cambiaron a mí Cuánto aprecian Que alguien Desde los Estados Unidos Pueda venir Todo hasta allá Donde ellos viven Para querer ayudarlos Y eso me impactó tanto Todos están bien agradecidos Que tú estás ahí Y nosotros Yendo a estas misiones médicas Podemos proveerles Con esa asistencia médica Pero la mayor parte Que queremos hacer En sus vidas Es que ellos Sepan de Jesús Entonces Podiendo Llegar en esa manera médica Dándole gratis Esas medicinas Porque ellos No tienen Asistencia médica Pueden ver Ok Entonces Ellos realmente Sí me aman Podemos demostrar El amor de Dios Y sus corazones Se abren Para poder Recibir el amor de Dios Así sabiendo Que nosotros No estamos tratando De forzar nada En ellos Que tienes que aceptar A Jesús En tu corazón Pero pueden ver El amor de Jesús Por medio De nuestras acciones Por medio De nosotros Yendo Y amarlos Y querer Lo mejor Para ellos Y ellos Pueden ver Eso Ellos pueden ver Cuanto nosotros Queremos Que ellos sepan Cuanto los amamos Y cuanto Mayormente Queremos que ellos Sepan de Jesús Porque Él es amor Y Él está en nosotros Y queremos ser Sus manos Queremos ser sus pies Y somos el cuerpo De Cristo Y queremos hacer Todo eso Para que ellos Puedan conocer A Cristo Por medio De nuestras vidas Pues mira Realmente Yo siempre He buscado de Dios Sin embargo Luego de conocer A Joyce Y de escucharla Constantemente Pues he aprendido A tener una relación Con Dios A que tener La relación con Dios Es más importante Que la religiosidad Y realmente He visto Como mi vida Se ha ido transformando Poco a poco Bueno Lo que más me gusta Del ministerio De Joyce Meyer Es que Ella nos lleva A aplicar La palabra del Señor Y eso hace que Nuestra vida Sea una vida Productiva Una vida De bendición Una vida realmente De abundancia Que es lo que Jesús Espera de cada una De nosotras Eso es lo que más me gusta Que es práctico Cuando yo escucho Sus enseñanzas Y lo que ella Predica Me inspira A tratar de cambiar A mejorar A tratar de ser Más como ella Yo vengo a conocer El ministerio De Joyce Meyer Hace 10 años 10 años Me reconcilié Con el Señor Fui nacida Y criada En los caminos De Dios Pero me aparté Y hace 10 años Gracias a Dios Que vine a conocer El ministerio De Joyce Meyer Y le doy Gracias al Señor Por ese ministerio Ha sido de mucha Bendición Para mi vida Espiritual Gracias a Dios Yo crecí En una familia cristiana Donde me fueron inculcados Los principios De la Biblia Pero ahora De la mano De Joyce Meyer Yo recién llego A este país Hace 6 meses Llegué a Estados Unidos Y todos los días Hago devocional Con Joyce Meyer Con sus pequeñas enseñanzas Que llegan a mi celular Y eso es una manera Es un punto de partida Para encontrarme con Dios Todas las mañanas Y preguntarle Bueno Señor Y qué vamos a hacer hoy ¡Gracias! 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 I receive you Jesus By the grace of God I receive you There's a wonderful gift In my life And I know That I will never be the same I believe that I'm saved I'm saved I'm born again Amén You significas mucho para nosotros En el ministerio de Joyce Meyer De lo que te puedas imaginar Te apreciamos Y agradecemos a nuestros amigos Y colaboradores Por hacer posible Este ministerio mundial Juntos alimentamos al hambriento vestimos al desnudo y presentamos el Evangelio a las naciones. Por favor, contáctenos o visite a joycemeyer.org hoy para compartir su petición de oración, conocer más de nuestros recursos y acompañarnos a colaborar mientras compartimos el amor de Cristo en el mundo. El pasado programa fue pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.